¿Qué huele mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Knights of Valor Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay de Caballeros de Valor que pues bueno, ya saben que es un juego que está totalmente gratis para la plataforma de Playstation 4 no sé si este para Xbox One pero estamos en la Playstation 4 y pues bueno, la verdad es un juego que me ha gustado bastante ya les había yo comentado, si no lo has visto pues bueno, igual te estaría apareciendo en una tarjetita para que vayas a ver lo que es el primer gameplay, ¿vale? para que vayas a ver lo que es el primer gameplay y si no te aparece en la tarjetita, bueno, te estaría apareciendo al final en la recomendación de videos muy bien, pues bueno chicos resulta que ya podemos llegar a cabrón parece que hay un pedo ahí, no sé que acaba de pasar ¿vale? por please not ok, vale, pues no sé, creo que acabo de borrar un email que me acaba de apenas mencionar, ¿vale? vamos a ir a lo que es la campaña chicos y pues bueno resulta que ya he pasado lo que son todas las misiones ya he pasado todas las misiones y ahora sí vamos con el jefe ahora sí vamos con el jefe chicos para poder de esa manera poder concluir con este stage 2 ¿vale? como pueden ver pues ya cumplí todas las misiones esta no sé por qué me puso dos estrellitas lo cual me cago en mi maldita suerte pero bueno, en fin vamos directamente chicos vámonos directamente a lo que es el último jefe ¿vale? que ya saben que no le puedo poner ya se viene ninguna ¿vale? y tampoco puedo seleccionar ninguna de estas cosas así de que bueno, vamos directamente a pelear con el jefe bueno, obviamente tenemos que pasar primero toda la misión tenemos que pasar toda la misión para poder de ahí saltar ya sea bien con lo que es el jefe final de este stage ¿vale? que era lo que ya les había yo comentado que pues ya terminando lo que era estas misiones iba a subir un gameplay ¿vale? iba a subir un gameplay ya sea bien este... peleando con el jefe final ¿vale? para que ustedes lo puedan ver para que vean más o menos cómo está el rollo este de los jefes finales que la verdad es que está súper genial aunque yo sé que en modo normal está un poco fácil sinceramente en modo normal está un poco fácil pero pues bueno en fin es lo que hay y no podemos cambiarle ya sea bien a otra modalidad de juego un poco más complicado muy bien así de que pues bueno chicos venga vamos supuestamente yo había adquirido lo que era una nueva habilidad pero bueno hasta la fecha no he podido saber bueno más bien no he podido ver de qué manera podemos ya sea bien ¿cómo se llama? no he podido ver más o bien cómo poder sacar lo que son este tipo de habilidades porque ahí está creo ahí estaba creo no sé o no creo que no fue ese pero bueno la verdad es que no sé si tenga yo que apretar los dos botones no, no tengo que ni apretando los dos botones realmente pero bueno en fin ya estaré más adelante investigando ya estaré más adelante investigando de qué se trata este rollo ¿vale? pero bueno mientras vamos a acabar con lo que son los enemigos eso me parece perfecto ¿vale? venga, venga, venga venga toma, toma, toma ok, ya no lo pude agarrar pero a ti sí ahí estamos perfecto perfecto vale ahí está perfecto excelente excelente agarramos la bomba porque eso nos puede ayudar más adelante y pues bueno venga, vamos para acá de este lado parece que este jefe está un poquito más lejos todavía pero no importa los vamos a chutar a todos y ya no lo pude alcanzar ya no lo agarré ya no lo agarré vale, perfecto ahí está vale, perfecto cuidado con ese carnal vale, estos compis vale, vale, vale perfecto pues de repente sale de repente de repente sale lo que es el poder este que acabo yo el skill vale, de repente sale lo que es el skill cuando quiere y cuando no, no no, espérate vale, vale perfecto vale, perfecto ahí estamos ah, sí me alcanzó wey, maldito wey, sí me alcanzó vale, vale, vale vale maldito gordito creo que este no lo puedo levantar ¿verdad? no, este no lo puedo levantar vale, vale, vale muy bien vale, órale órale, órale pichi gordito tómala pichi gordito wey, no mames wey órale perro no mames hasta entre los demonios hay gorditos wey vale, perfecto pues hemos acabado con este carnal vámonos a lo que es la siguiente escena y la verdad chicos es de que bueno, es que la verdad me gusta muchísimo el juego la verdad se me hace muy a la vieja escuela sinceramente se me hace muy a la vieja escuela y la verdad me gusta bastante vale, vale, vale vale, vale perfecto vale, muy bien es lo que les digo miren, ven de repente no quieren mira, ahí está mira, ahí está ahí está lo que es el poder bueno, lo que es el skill que acabamos ya se había bien de comprar pero, pues bueno la verdad es que madre santa madre santa madre santa vale vale, perfecto ya lo tenemos ok, a este canal le aventamos esto vale, pues parece que no funcionó vale, vale, vale tómala, tómala, tómala tómala, ahí está perfecto supongo que esto los puedo destrozar si, los puedo destrozar me dan moneditas claro que si me dan moneditas excelente me dan unas pequeñas monedas excelente ah, que por cierto chicos si ahora no están viendo lo que es la cámara si no están viendo lo que es la cámara lo que pasa es de que ok, tenemos tres caminos vale, pues primero vamos a visitar este de acá la verdad chicos es de que no quise poner la cámara por la simple y sencilla razón de que pues bueno siento que cubre una parte del juego entonces, bueno siento que así no está chido o no se ve bien creo yo entonces ya no me gustó poner la cámara la verdad es que estoy pensando muy seriamente estoy pensando muy seriamente en ya quitar lo que es la cámara para que bueno no, no este para que no obstruya nada del gameplay vaya, no para que no obstruya absolutamente nada de lo que es el gameplay y eso estaría genial porque bueno podemos ver lo que es el gameplay completo o sea digamos no estaríamos tapando toda la pantalla digo, no para todos los juegos vale, no para todos los juegos pero si para algunos que bueno que siento yo que puede tapar toda la pantalla y que puede estorbar vaya que puede estorbar lo que es la pantalla por ejemplo en algunos determinados juegos que puede tapar alguna parte de la pantalla jajajaja oh no puedo creerlo maldita sea Vale Pues bueno, tenemos que ir hacia allá atrás O podemos ir hacia ese lado No sé De acá tendríamos, acá estaríamos regresando Acá de este lado estaríamos regresando Básicamente, pero bueno, hay que cumplir Todas las misiones Hay que cumplir lo que son todas las misiones Vale Vale, perfecto Vean, era lo que yo les comentaba Mire, ven Y es que realmente no sale el skill No sale lo que es el skill que yo ya había Contratado, bueno, más bien que ya habíamos desbloqueado Vale Saltas tú, papu Vale, vale, vale Vale, 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 perfecto Vale, vale Que ya casi lo torcemos, que ya casi lo torcemos Ah, no mames, que sí me dio, ¿neta? Uy, güey Vale, 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 vale No puedo creerlo y me está Me está dando unos quedos, ¿eh? Vale, vale, ahí está destrozado Perfecto Y miren, es lo que les digo, miren, ven Esto no lo puedo destrozar, ¿o sí? Esto no lo puedo destrozar Vale, no se puede Vale, acá de este lado ya no hay absolutamente nada Muy bien Vamos a retacharnos porque tenemos que regresarnos Para ir a lo que son las misiones, ¿vale? Vámonos para acá Vale Y ahora vamos para acá, de este lado La verdad es que ya no quiero perder tiempo Estando ahí peleando con esos compis que ya derrotamos Sinceramente, ya no quiero estar perdiendo lo que es el tiempo Así de que vale, venga Vale Ya no lo agarré Ya no agarré al compa ese que levanté Ok, ok, ok Vale, venga, 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 venga No, no, ya no lo puedo agarrar Vale, vamos a agarrar esto Es que me he dado cuenta que con esto Es para que, según esto, bueno No es para que les quites más vida, no Te mueves más rápido Y encima de todo va aumentando tu vida Va aumentando la vida Entonces, este Pues bueno, creo que no aumenta mucho Pero sí te ayuda un poco Vale, la verdad es que sí te ayuda un poco Vale, la verdad es que sí te ayuda un poco Sinceramente Vale, vamos a aventarle esto a este carnal Ya no lo pude agarrar Es que entre más, entre más golpes Eh, más hits des Más puntos te dan, confis Entre más hits des Más puntos te dan Ay, bueno, no le di Vale, 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 vale Ahora, 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 ahora Este compi se pone loco, se pone loco Vale, agarramos esto Hay que curarnos, hay que curarnos Vale, perfecto Vale, ahí nos curamos ¡Ah! No puedo creerlo, maldito Vale, vale, vale Ya está muerto, perfecto Excelente Ahí estamos Muy bien Muy bien Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien, chicos Vamos bien Vale Se ve que este jefe va a estar algo ponderoso Y la verdad no creo llegar con toda la vida Sinceramente Va siendo que va a estar algo ponderoso Y no creo que llegue con toda la vida Pero bueno, al final Pues es lo que hay Vale 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 Hay que tener cuidado con estos compis Hay que tener cuidado con estos compis Porque luego se ponen medio crazies Vale Vale, 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 vale A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Esto para qué es? Oh, sí Ahí está Hay que agarrar la bomba Sí, claro Hay que agarrar la bomba Porque la bomba nos puede ayudar ¡Oh! Que no sé que sea eso Pero no lo voy a pisar Creo que me bajó un poco de vida Vale Creo que me ha bajado un poco de vida Vale Perfecto Hay que agarrar todo esto Hay que agarrar todo esto Eso no lo voy a agarrar Porque si lo agarro Creo que si lo agarro Voy a soltar otra cosa ¿No? Ah, no Así lo me dejó agarrarlo Vale, perfecto Abrimos el cofrecín Genial Vale Nos curamos Y agarramos esto Vale Perfecto, eh Perfecto, señores Vamos bien Vamos bien Ya casi Ya casi, casi Llegamos con lo que es El jefe final Vale Ya casi llegamos Así de que Ustedes no desesperen Ok Vale Perfecto Vale ¿Esto qué es? Aquí me puedo curar No, verdad No me puedo curar Igual ya es algo Algo malo Eso no me agrada Ay, demonios O sea ¿Por qué cuando ya ¿Por qué cuando los levanto Ya no los puedo agarrar? Mira, ¿ves? ¡Ájale! Vale ¡Uy! ¡Qué pedo! ¡Uy! ¡Ese güey! ¡What the fuck! Vale, vale No hay pedo No hay pedo Oh, creo que ya vi Güey Creo que ya vi Cómo está el pedo Es que creo que sí Saca Creo que sí Saca el combo Sí, creo que sí Ya vi Creo que sí Saca el combo O bueno El skill que acabamos De, de ¿Cómo se llama? De desbloquear El skill que acabamos De desbloquear Creo que sí lo saca Pero cuando estoy haciendo Lo que es un tipo combo Y luego saco la patada Después de la Después de que saca el skill Saca la patada Y eso es lo que Hacemos Oh, eso está genial Genial, genial Ah, no lo puedo creer Vale, perfecto Ahí estamos Vale Vale, pues ya no hay nada Hay que apurarnos Vale, perfecto Ya casi estamos cerca Chicos Ya casi estamos cerca Del jefe Perfecto Ahora sí los alcancé A agarrar en el aire Ahora sí los alcancé A agarrar en el aire Vale, 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 vale Ay, ¿no está? Vale, 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 vale Perfecto Ay, no lo agarró Güey, no lo agarró Vale, no importa Acá queda otro todavía No, no lo agarré Maldita sea Vale, 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 vale Vale, ya tenemos esto Hay que aplicarlo, güey Porque si no me voy a quedar Sin vida Vale, perfecto Vale, vale, vale Ahí está Ahora sí lo pude agarrar Genial Ahora sí lo pude agarrar No, este compi se salvó Vale, vale Ok, vale, perfecto Ahí estamos Vale, excelente Wow, este jefe de plano Sí está demasiado lejos Chicos, ¿eh? Este jefe Sí está demasiado lejos No lo puedo creer Vale, perfecto Ay, esta cosa no me gusta Esta cosa no me gusta Uy Vale, vale, vale No sé qué tipo de marcianos Sean estos Pero bueno Vale, perfecto Vale, muerto Vale, vale, vale Vale, perfecto Tú nada más un golpe Y ya Vale, perfecto Todavía hay más carnales acá Tengo que tener cuidado Con esa cosa Porque luego Te baja vida Vale, perfecto Vale, vale, vale Ahí está muerto Excelente Vale Uy O sea, este jefe Este jefe Sí está un poco más lejos ¿Eh, chicos? Vale Este jefe Sí está un poquito más lejos ¿No? Vale Vale Perfecto Oh, no va Uy, cuidado Maldita sea Y ya no va a estar Ya no va a estar La pierna de pollo Ah, sí está Genial Lo ocupamos para curarnos Uy, cuidado, cuidado Uy, no, no puede ser No puede ser No puede ser Ok, 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 ok Cuidado 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 No Maldita sea Güey No lo puedo creer Ah, su pichimadre Compadre Vale, vale, vale Ya ven, ahí está el poder ¿Vieron? ¿Vieron? Ahí estaba el poder Precisamente Uy, 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 qué, pero qué, pero qué Parece que todos se han puesto de acuerdo aquí, eh, parece que todos se han puesto de acuerdo aquí Vale, hay que tener cuidado con los espadachines, güey, porque de repente se ponen medio crazies, la neta Vale, perfecto Uy, cuidado, cuidado Me cago en todo, güey, no lo puedo creer, güey Vale, perfecto No puede ser, y me alcanza a dar Y me alcanza a dar, uy Ay, se me olvida que al final sacan el último, el último golpe Vale, perfecto Vale Uy, cuidado, 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 cuidado Que casi nos da Vale, perfecto Eso no sé qué sea Oh, vale Yo pensé que lo iba a poder ocupar, pero ya vi que no Vale, perfecto Ahí estamos Creo que ya, sí, creo que sí alcancé a abrir el cofre, ¿verdad? Creo que sí abrí el cofre Vale, creo que ya nada más es este, chicos Sí, 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 ya llegamos al jefe Llegamos al jefe Oh, 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 my god Oh, my god Vean esto, vean esto, vean eso, chicos Vean esto Oh, my god Oh, no lo puedo creer Llegamos al jefe final Vale, vale, vale Ay, güey Oh Wow No lo puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Hay que tener un poco de cuidado con este compi Vale, perfecto Vale, muy bien Uy, güey Vale, muy bien, muy bien, muy bien Vale, vale Uh Cuidado, cuidado ¡Órale! ¡Vámonos! Todo un hit completo, ¿eh? Todo un hit completo Cuidado, ok, cuidado, cuidado, cuidado Ok, uy, güey Cuidado, cuidado Uy, 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 uy Cuidado, 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 cuidado No le di, no le di No, maldición Uy, 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 uy No te muevas Ay, no te muevas Y al final me termina dando el otro No lo puedo creer Ok, cuidado Vale, vale, hay que tener cuidado Ahí está Perfecto Ah, bueno, pero no me pasa nada ¿O sí? ¿O sí me pasa algo? ¿O sí me pasó algo? Ah Bueno, creo que no Creo que al final Creo que eso te sirve para poderte proteger Vale, hay que tener un poco de cuidado Vale, perfecto Uy, creo que sí me dio Maldición Sí me dio Vale, vale, hay que tener un poco de cuidado Perfecto Cuidado, cuidado Y ya casi lo derrotamos Vale Uy, 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 cuidado, 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 cuidado Uy, 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 cuidado No No Y no le alcancé a dar todos los combos Uy, 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 uy Vale, hay que tener Ok, 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 ok Wtf Pero ¿Por qué te vas, maldito gay? Uy, 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 uy No puedo creerlo Uy, 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 uy No, puede ser Uy, 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 uy Oye, cuidado Iyy, maldición, wey Sí me alcanzó a dar, wey Sí me alcanzó a dar Vale, ¿dónde estás, maldito? ¡Oh, my God! Uy, no puedo creerlo, ¿eh? No puedo creerlo Cuidado, cuidado Que ya se parece que ya se puso más crazy Ok, cuidado, cuidado Que ya se puso más crazy ¡Oh, sí me dio, güey! No puedo creerlo, maldita sea Venga, 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 venga ¡Ah, y se echa a correr! ¡Y se echa a correr! Vale, 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 vale Uy, güey, ¿qué hace? ¿qué hace? ¡Ah! ¡Ah, tengo uno de vida! ¡Uno de vida, chicos! ¡Uno de vida! Vale, 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 vale Hay que hacer esto épico ¡Que sea épico, que sea épico! No, ya fui No puede ser, güey Pensé que lo podíamos matar con uno de vida Pensé que igual lo podíamos matar con uno de vida ¡Corre, corre! ¡No! Vale, 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 vale Perfecto Vale, ahí estamos ¡Uy! Cuidado, 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 cuidado ¡Uy, güey! Ok, cuidado Deja de echarte a correr, maldito Y se echa a correr ¡Ándele! Vale, el último, chicos El último No, no puede ser No puede ser Aquí, 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 aquí ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, vale, vale Aquí, 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 aquí Vale, perfecto Ahí estamos Vale, aquí, 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 aquí ¡Oh, maldita sea, güey! Sí me dio ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ahí estamos Vale, el último Los últimos golpes ¡No, no, no! Cuidado, cuidado ¡Uf! No lo puedo creer, güey No lo puedo creer Que se ponga tan complicado, güey ¡No, no te muevas, no te muevas! Me cago en todo Me cago en todo No puede ser No le di, no le di, no le di ¡No! ¡El último! ¡Y! No lo puedo creer El último golpe, el último golpe, chicos ¡Tómala! Ahí estamos ¡Perfecto, señores! Hemos terminado con el jefe Genial, 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 eh ¡Excelente! Todo lo que nos dan Mal, como me nalganme, Dios Nalganme, Dios Mira, pude haber ocupado esas cositas Estas que aquí Para poderlo congelar al compi Pero bueno, al final Pues no se pudo Pero bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya sabes Que ayuda bastante Que pues bueno La verdad es que Ya saben, chicos Ya saben que Pues bueno, este juego Me está gustando muchísimo Y pues bueno La verdad es que Me gustaría traerles Nada más los jefes finales Me gustaría poderles traer Nada más lo que son Los jefes finales Para que ustedes Lo vayan viendo Pero bueno Hemos concluido Con este jefe Y la verdad es que Está súper, súper genial Así es de que Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya saben Que ayuda bastante Y yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima, chicos Recuerden seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Bueno, más bien En el servidor de Discord Que pues bueno Lo van a encontrar Aquí abajo en la descripción Del video Muy bien Hasta la próxima Nalguitas de bebé Que nos gustan Los juegos A la vieja escuela Hasta la próxima, chicos Chau, chau Wow, estuvo genial Estuvo genial, la neta Estuvo chido Piche jefe final Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau